Hoy, en mi gente, tenemos el blind walk, comenzamos a tomar lugar el día 25 de octubre, pero nosotros tenemos la vida y nosotros optamos a cambiar la fecha, la hora de 3 de dezembro, 4 de dezembro, y ahora nosotros hacemos el blind walk posible. 3 de dezembro de unificación, muy importante, ¿qué nos explica? Pues, hay un día de personas con disabilidad, cualquier disabilidad que una persona tiene, hay un día internacional de una persona con disabilidad. ¿Cuál es la caminata aquí trabajando? ¿Qué es la caminata aquí? Bueno, pues, tenemos un cárter para dos personas, uno que funciona como guía, y otro que tiene que hacer una simulación de una persona que está completamente ciego. Pues, uno tiene que ir a caminar, el obstáculo, el buraco, el agua, el lodo, y otro que suave la patina y el caja con un stock. ¿Cuál es la iniciativa aquí para Buneiro? Bueno, el día 25 de octubre, en manera de llamar a Visan, está el día internacional de estoque blanco. Este aquí está un día donde nosotros ponemos énfasis, para las personas que están usando un estoque blanco, no medir si se está ciego o que tiene un fichón a bau, y está haciendo uso de un estoque blanco para ir a hacer uso para huacos, para hacer uso para obstáculos que tienen caminar. Entonces, aquí nos hace algo para el pueblo de Buneiro poder cooperar comprando un cárter con una persona que está en el día de nuevo de su vida. ¿Qué habló de la Puebla de Buneiro para que el cliente, que la persona no tiene una disabilidad así? Bueno, la camisa de la Puebla de Buneiro para que la persona no tiene una disabilidad así. Bueno, la camisa de la Puebla de Buneiro para que la gente está stoppa y pasa, para que no estemos más conscientes de que nosotros tenemos un cliente que no tiene un fichón a bau, que está completamente ciego, que está haciendo uso de un estoque blanco, para que la gente se mueve. Y si nos cae de Buneiro, vamos a dar un apoyo también para que nos respetamos el estoque blanco. En el momento en que nos vemos el estoque blanco, se stoppa y pasa. ¿Qué habló de la Puebla de Buneiro? ¿Qué habló de la Puebla de Buneiro? La Puebla de Buneiro es muy bueno. En el comisamiento está muy bueno, pero la Puebla es muy bueno. ¿Qué habló de la Puebla? La Puebla de Buneiro es muy bueno. La Puebla de Buneiro es muy bueno. ¿Qué habló de la Puebla de Buneiro? tocante de un mundo que está canando de Bacaya y tiene una disabilidad y también pasa. ¿Para tener cuenta con la gente? ¿Me dirá que hay guía y persona que murió? ¿Cómo hacía y saco? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay un obstáculo en la comunidad. No se ve a la comunidad, pero se ve a la comunidad. Y me dice, vamos a sentirse el gobierno de la comunidad de la comunidad para tener un obstáculo para tener una disabilidad. de la comunidad y también se ve a la parte de los traficos.